Buenos días chicos, una vez más nos encontramos virtualmente, ya pronto nos vamos a encontrar en el salón, pero igual vamos a seguir aprendiendo. Hoy con nuestro curso de comunicación integral, a ver, ¿qué tema tocaremos hoy? Miren acá, ¿qué animalito será este chicos? A ver, ¿qué animalito será? Una llama, ¿cómo se llama? Llama, muy bien, se llama, se llama llama, ya, este animalito es una llama, pero mis, ¿por qué está la llama ahí? Sí, porque hoy vamos a trabajar con la consonante y o doble l, como se le dice, ya, doble l. Mis, ¿qué es la doble l? Es esta de acá, dos l, en una, si acá no hubiera dos y solamente hubiera una l, diría llama. Llama, pero para que diga llama, tiene que estar la doble l. Llama, llama, llama. Acá tenemos, ahí está la doble l. Ahora, recuerden, así como hicimos la doble l, ya, cuando es en mayúscula, solamente la primera es la mayúscula, la segunda ya es en minúscula, ya, así de simple es la doble l. Su mismo nombre lo dice, doble l, dos veces la l. Acá la tengo, si yo le junto con la A, dirá ya, si le junto con la E, dirá ye, si le junto con la I, dirá ye, con la O, yo, con la U, you, ya, ye, ye, yo, you. De nuevo, ya, ye, ye, yo, you. Muy bien. Seguimos, ahora ve, ya vienen las lecturas. Estas sílabas de acá, que está la adelante y al final, esas nosotros ya las conocemos, así que por acá no hay que penar. Solamente penaríamos en esta de acá, que estamos aprendiendo hoy, ya, a ver, les doy 10 segundos para que lo lean. Muy bien, ¿qué dice? Pollito, pollito, pollito. Chicos, no seguíen de los dibujos, porque de repente yo voy a poner un dibujo para poder engañarlos, ¿ah? A ver, acá, ¿qué dirá ye? Sí, ya, muy bien, sí, ya. Otro, a ver acá. A ver, a ver, a ver. Leemos, ¿qué dice ahí? Ar, di, ya. Ar, di, ya. Esta es la ar, 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 er, ir, or, ur, recuerde. Cuando la vocal está primero, dice ar, pero si acá estuviera primero la ere y después la a, diría ra, pero acá es ar, di, ya, ar, di, ya. A ver, acá, ¿qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá, leamos, leemos. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Volvemos acá. Pollito, silla, ardilla, cuchillo. Seguimos. Seguimos. Ahora, a ver, diez segundos para que lo lean eso. Calle, 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 allí, allí. A ver, diez segundos más. A ver, chicos, leemos la primero, la primera palabra, ¿qué dirá? Sí, ya, sí, ya. Y en la segunda. Paella, paella, paella. Ahí. Camello, camello. A ver, ahí, es una oración. A ver, que quince segundos se le da para que lo puedan leer. Ahora, esta de acá es la uve, y acá se le dice ve. Eso ya se les va a enseñar, la ve labial con la uve. La pronunciación se les va a enseñar después. Pero por mientras les voy diciendo que acá dice ve. Ya, a ver, quince segundos. Muy bien, ¿qué dice? Luisa, llora cuando llueve. Luisa llora cuando llueve. A ver, a ver, acá. Tenemos ye, ya, yo, yu, yi. En minúscula. Mayúscula, ye, ya, yo, yu, yi. Leemos acá, acá ya habíamos leído, ¿no? Calle, allí. Silla, paella, camello. De nuevo. Calle, allí. Sí, sí, ya, paella, camello. Mis, ¿qué es paella? Paella es un plato típico del país de España, ¿ya? Paella, camello. Ahora, acá, esta oración también ya la habíamos leído. A ver. Luisa llora cuando llueve. Luisa llora cuando llueve. Ahora acá, en esta oración, por favor. A ver, ¿qué dirán, chicos? El pollito es amarillo. El pollito es amarillo. Y ahora acá, a ver, esta oración es un poco más larga. A ver, se les va a dar 15 segundos. A ver, en esta calle se perdió el... Anillo. En esta calle se perdió el anillo. En esta calle se perdió el anillo. Muy bien. Seguimos. Ahora, esta es la... No, no es la consonante N, ¿ah? Esta es la consonante Ñe. Parece la N, pero esta de acá es la virgulilla, ¿ya? Que comúnmente se le llama el palito de la Ñe, ¿ya? Esta es la N con este de acá, que se le llama virgulilla, ¿eh, chicos? Pero, ahorita como nosotros estamos aprendiendo así de lejos, la vamos a llamar el palito de la Ñe, ¿ya? Esta también vamos a trabajar hoy día. ¿Por qué estamos trabajando estos dos temas juntos? Porque es realmente fácil, ¿ya? Son consonantes que se las pueden unir. Son consonantes que pueden ir juntas. Miren, acá tenemos la Ñe de Ñandú. ¿Cómo es su mayúscula? Como la N, pero con esta curvita, con esta rayita arriba. Acá tenemos con la A, Ña. Si la junto con la E, Ñe. Si la junto con la I, Ñí. Si la junto con la O, Ño. Y si la junto con la U, Ña, Ña, Ñe, Ñi, Ño, Ñu. Ña, Ñe, Ñi, Ño, Ñu. ¿Ya, chicos? Seguimos. A ver, leemos acá. Ña, ahora acá. Piña, piña. Acá, acá. Ña, Ñe, Ñi, Ño, Ñu. Ña, Ñe, Ñi, Ño, Ñu. Ahora acá, la primera oración, diez segundos. A ver, la piña es sana. La piña es sana. La número dos, o la segunda oración, por favor, leanlas, chicos. ¿Cuál será? El pañuelo es mío. El pañuelo es mío. A ver, la tercera oración. Diez segundos, ¿cuál será? Para que lo lean, a ver. La niña y el niño. La niña y el niño. La última oración. Uno, dos, tres. La cuarta oración. La última, ¿ve? Mis uñas son diez. Mis uñas son diez. Entonces, miren, ¿ah? Ña, ña, ñe, ñi, ño, ñu. Yo no he dicho na, ne, ni, no, no. Escuchen bien la pronunciación. Ña, 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 ñe, ñi, ño, ñu. La piña es sana. El pañuelo es mío. La niña y el niño. La niña y el niño. Niña, ña, 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 ña. O la oración completa. Yo los felicito porque esa es la manera correcta en la que se debe de estar aprendiendo, ¿ya? A ver. Mu, ñe, ca, muñeca. Ñu, ñu, ñu es un animalito. Es como un toro, ¿ya? Ñu. Niño, montaña, muñeca. A ver. Leemos esto de acá. Toda la línea. A ver. Toda la línea. La primera línea. Les doy 10 segundos. 10 segundos. A ver. ¿Qué dirá, chicos? Piña. Moño. Paño. Leña. Ahora acá. Esta es la V labial. ¿Qué se pronuncia igual que la...? Suena casi igual, sino que ahí tendrían que ver cómo es la pronunciación de los labios, ¿ya? Acá dice baño, baño, piñata, otoño. O, ña. O, ña. Baño, piñata, otoño. O, ña. acá. Ma, ña, 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 ña. Puño, puño. Mañana, daño, lasaña, puño. Seguimos. Ahí está. Ñe, ña, ñi, ño, ño. Acá hay algunas palabras. A ver, ¿ustedes lo leen? Miren, ¿qué les parece? Estas de acá no las voy a leer. ¿Por qué mis no las quieres leer? Ah, seguro que la mis no sabe. No, chicos. No las quiero leer porque cuando tengamos el Zoom, yo voy a pedir que los lean ustedes. ¿Ya? A ver. Seguimos con el otro. Miren, ahí está la ye, ya, yi. Uy, acá le faltó una l. Yo, yo. Ñe, ña, ñi, ño, ñu. Y de esta manera, como esto les he dejado para que ustedes lo lean y cuando tengamos la clase, yo les voy a preguntar, les voy a pedir que me lo lean, ¿ya? Esto también va a ser igual. Estas dos filas de palabras se las voy a dejar para que ustedes, cuando tengamos el Zoom y yo les pregunte, me lo lean, ¿ya? Pero vamos a trabajar este de acá. A ver, leemos este de acá. A ver, ¿qué dirá ahí? Muñeca. Ah, pero primero vamos a ver un dedito. Los dibujos, ¿ya? Este dedito, el más pequeñito, ¿cómo se llama, chicos? Meñique, meñique. Pañuelo, parece poncho, pero como yo lo veo es un pañuelo. Muñeca, niño, piña, uña. Entonces, leemos acá. ¿Qué dirá ahí, chicos? Muñeca, ¿con qué lo uniré? Con el dibujo de la muñeca, claro está. Acá, ¿qué dirá? Meñique, meñique. Entonces, lo uniré acá. Ya, acá. Niño, niño. Acá. Pañuelo, pañuelo, acá. Uña, uña. Y piña. Muy bien, chicos. Vayan repasando, vayan leyendo, vayan pidiendo a mamita o a papito o a los hermanos mayores que les hagan los dictados. De esa manera es en la que se puede aprender comunicación. Leyendo y haciéndolos dictados. Ya, chicos. Nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho. Goodbye. Adiós.